Señor comisario, vengo a denunciar a Toribia Torres. Exijo justicia. ¿Pero cómo sucedió esto? Toribia me bañó de azul, así que vengo a denunciarla. ¡Arréstela, que se podre la cárcel! No, 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 no puedo hacer eso con mi hijita. Su hijita es una delincuente. Yo pensé que usted era un policía honesto. ¿Acaso tiene favoritismo? De ninguna manera. Le aplicaré a mi hija un castigo ejemplar. ¿Cuándo llegue a mi casa? El novio de mi mamá es periodista. Y le encantan las notas sobre corrupción. Así que, permiso, lo veo en los kioscos. No, 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 hijita, hijita, espérate un rato. Ven, 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 ven. No te preocupes, estate tranquila. ¿Ya? Te haré la justicia que exiges. Gracias. ¿Aló? ¿Toti? ¿Toti? Escúchame. Tengo al frente mí una niñita que está pintada de azul. ¿Sabes algo al respecto? ¿Sí? ¿Ah? ¿Ya? Ah, mira. Está bien. Sí, 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 le haré saber. Nos vemos en la casa. Señor comisario, lamento ponerlo en esta situación con su hija, pero es la única manera de que ella aprenda. Ella no fue. ¿Qué cosa? Mi hija no tiene nada que ver en tu accidente azul. Que tengas un buen día. ¿Qué? Yo misma vi a Toribia riéndose cuando yo ya estaba azul. Seguramente te has confundido. Es más, Toribia me acaba de decir que lamenta mucho lo sucedido. Pero en ese momento, en ese momento, estaba en la iglesia rezando. Y no tengo por qué dudar de mi hija. Toti es una mentirosa. Ella me obvia y se quiere vengar porque Pedro me prefiere a mí. Eh, niñita, será mejor que te retires de la comisaría antes que te acuse por difamación. Esto no se va a quedar así. Toti es una mentirosa y yo se lo voy a demostrar. ¡Se lo juro! ¿Qué?